Quise encontrar la verdad de tu cuerpo Quise soñar que soy tuyo y que la lujuria sea de los dos Solo quedan mil recuerdos en mi soledad Recuerdos que pienso olvidarnos y que la nostalgia se acabe de mi piel Tan burro como pienso en ti Y grito ignoro cuando lloré ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo? ¿Cómo olvidarte? Si el aroma de tu piel no se espuma ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo? ¿Cómo olvidarte? Si el aroma de tu piel no se espuma Explosión DJ Si te estás mirando lejos en soledad No quieres naufragar Suave seda derribada por entregar Sus besos hacia el mar Te juraste no herir más nada de tu piel Olvidaste cosas del ayer Refúgiate mi ser Ocúrtate en mi piel Hagamos un hered Te vamos de placer Te vamos de placer Te voy de placer Que la noche se hace clara Si tú estás Y no podré encontrar Ese fuego que me brindas Cuando el frío abarca con mi piel Sabes que no soy feliz Si tú te vas de mi lado Porque en cada amanecer Que tú estabas Me enseñaste A saber lo que es amor Anoches en ti llegó Podría ser feliz sin ti Si cada noche que estoy sin ti El incendio sea poder al vivir Convénceme Estoy junto a ti Tu aroma acapa me hechízame Tú y yo quiero siempre Yo en ti Embriagado de tu amor Tú en mí Esculpiendo caricias Curriendo ti Convénceme Sé que tú y yo en mi corazón No dejes pasar No dejes pasar el tiempo No dejes pasar el tiempo No dejes pasar el tiempo Nada dejes pasar el tiempo No dejes pasar el tiempo Ya es otro tono No dejes pasar el tiempo Ya es otro tono sin tu amor No sé qué hacer Para salir de este camino No dejes pasar el tiempo No dejes pasar el tiempo No dejes pasar el tiempo Solo, solo, solo Solo, solo Soy, 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 soy César Pera, DJ Solo tú eres la flor que me perfuma Embriagándome de amor y matando a la vez toda ilusión No me mires más así que me lastima Aferrándome al dolor de la verdad de tu piel Siempre estarás en mi mente Y me lamento por estar tan lejos de tus dos Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba Ya no te puedo oír Ya no te puedo volver a sentir La verdad es que todo se acaba Dame tus sueños Y aférrate más a mí Dame en tus manos Fuego es primo en todo el mar El frío, el sol, la tempestad de tu mirada Tu voz Tu amanecer, tu despertar Tu eterna sensibilidad Tu rara oración Extraño es Aún sigo oyendo tu voz Sigue impregnado tu olor Aún sigo viendo tu luz Que me atrae lentamente Que me atrae lentamente Siento el fuego Fui calor Fui dolor Fui tu frisa un resplandor Finos versos de pasión Que hoy son tristes Los llamó la eternidad Y entre rosas un mirar Y en tu lugar Y en tu lugar me escalarás Y en tu lugar me escalarás Te vi en mis sueños Sonriendo Y tu rostro malizó Y tu rostro malizó Hoy tu voz se alejará Hoy tu voz se alejará Pero en el silencio No se debes abrazar No, ya no soy el mismo De ayer Hoy ya no necesito entender Que el viento helado Golpeó tu ser No, temo que te pueda perder Mi orgullo vale más que tu piel De escombros pienso salir De pie No puedo salvarte otra vez Hoy es momento de perder Siento que esta noche Me olvidé de ti Siento que esta noche Renunciaré a ti Olvidarte hoy No, ya no soy No, ya no soy No, 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 no El cielo gris empieza a intoxicarme Frío, te siento murmurar Frío, amanecer Ah, siento que envuelve la soledad Ah, miedo y delirio en mi soledad Frases rotas, frases sin sentir Ando, ando y ando sin destino No, 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 no Con mi mente blanco ya no puedo vivir Nada de amor, con nada en tu corazón Un recuerdo tuyo me hace sonreír No te estará mi amor en tu corazón Pero recuerda que algún día yo te amé Sé que tú sabes que yo nunca te volví Nada de amor Nada de amor Que aún se escucha es y reche entre te y yo Nada de amor Nada de amor Que aún se escucha es y reche entre te y yo Pero te presenté que el calor que te dio mi piel Fue de verdad Fue de verdad Y ya no lo sentirás Ahora que tan lejos tú te encuentras ya de mí Preguntaré Al pasado en tiempo aquel Pero recuerda que algún día yo te amé Sé que tú sabes que yo nunca te volví Creo que ya llegará el momento de decirnos adiós Y lo extraño entre te y yo Y lo extraño entre tú y yo es que solo tú quieres olvidar El amor que yo te entrego y que solo entre tu piel podrá quedar Y tu perfume envenenando el sabor de otros labios que deseo No mates mis ilusiones aunque sea oculta me la verdad No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no, no No mates mi ilusión, no mates, no, no, no No mates, no mates mi corazón Sentimientos que logramos que te fueran con el pie junto en amor Tantos sueños juntos que vivimos tuyo Ahora ya ves, tu amor se acabó Y no es justo que no mates porque yo jamás te olvidaré Creo que tu piel no está saciada de mí Necesito una oportunidad, ocultame la verdad No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no mates, no mates mi corazón No mates, no mates, no mates mi ilusión No mates, no, no mates, no mates mi corazón ¡Cesar Vera! ¡Cesar Vera! ¡Explosión DJ!